Yo quiero que tú me quieras Si eres tan cruel que me desprecias Si supieras tú lo mucho que llorando Desde aquella tarde me senté de ti Yo quiero que tú me quieras Si eres tan cruel que me desprecias Si supieras tú lo mucho que llorando Desde aquella tarde me senté de ti Si supieras tú lo mucho que llorando 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 Declamó, declamó